9 y 9 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y vamos a hablar del dólar que tuvo durante el 2022 un comportamiento en Uruguay diferente a lo ocurrido en el resto del mundo, acumuló una baja de 10% en su cotización. La situación provoca la queja de distintos actores, actores privados como los exportadores y reinstaló ese debate tan sonado en torno a lo que conocemos o suele llamarse atraso cambiario y sus consecuencias. Para entender qué fue lo que pasó con el dólar el año pasado, las perspectivas para el 2023 y hacer un repaso acerca de los números de la economía, recibimos aquí en Estudios a Giuliano Cantizzani, economista de CPA Ferrer, consultor de análisis y pronósticos económicos. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Empecemos por el dólar, lo que mencionaba. Ahora, ¿qué es lo que explica que Uruguay haya tenido en 2022 un comportamiento de la cotización del dólar distinto a lo que estuvo pasando en el resto del mundo? Bien. Tal cual como decís, en el 2022 el peso uruguayo se apreció frente al dólar alrededor de 10%, un poquito más de 10% y esto en la primera mitad del año estuvo de la mano con lo que pasó con otros países emergentes, por ejemplo. Uruguay acompañó la tendencia del promedio de América Latina, del conjunto de los países emergentes, sobre todo hasta el primer trimestre y un poco más allá. Después se divorció de esa tendencia, o sea, Uruguay se continuó apreciando mientras que el resto del mundo empezó a depreciarse. ¿Por qué fue eso? Principalmente por el alto precio de los commodities de exportación que tiene Uruguay, que en un primer momento fue generalizado para todos los países de la región, por ejemplo, sobre todo de la mano de la guerra entre Rusia y Ucrania que disparó los precios de los commodities, del trigo, la soja y de los alimentos en general, bueno, también del petróleo. Y en Uruguay tuvo un factor que se destacó además de esto que fue como común para todos los otros países, sino que además la carne uruguaya, por ejemplo, que no fue generalizado entre todos los países, la carne uruguaya logra diferenciarse del resto de la carne de otros países exportadores de commodities, que implicó esto, que este shock, digamos, fuera más positivo, digamos, para Uruguay que para otros países de la región. Eso fue uno de los diferenciales. O sea, lo que interpreto en mi pobre manera de entender el tema es Uruguay tuvo un acceso a dólares más favorecido que el resto de los países y entonces como había más dólares acá, en definitiva, por tema de oferta y demanda, el dólar estuvo más bajo que en otros países. Tal cual. En principio, ese factor de los commodities en general y en particular del factor más puntual este de la carne, que explica la diferencia entre Uruguay y el resto. Y también de la soja uruguaya, que si bien la soja, el precio sí, ahí es común para todos, lo que tuvo Uruguay fue una muy buena producción de soja, que fue un diferencial respecto a otros países de la región productores de soja, que tuvieron clima adverso, digamos, Paraguay, por ejemplo, entró a recesión este año por la sequía que hubo, y Uruguay no solamente pudo aprovechar los buenos precios, sino que pudo aprovecharlos con buena producción, o sea que se benefició doblemente de este ingreso de divisas por altas exportaciones a alto precio. Ahí entramos en una especie de paradoja, si se quiere, porque por un lado el dólar cae más acá o el peso se aprecia más frente al dólar en Uruguay a partir de los buenos resultados de las exportaciones, pero son los exportadores los que se quejan de que el dólar tenga un precio distinto aquí con la moneda local que lo que está pasando en otras partes del mundo. Sí, exacto. Lo que pasa es que esto, ya sobre el final del año pasado, sobre el final de 2022, arrancó a revertirse, el precio de la carne sobre todo arrancó a caer, el precio de los commodities en general, de la soja también, arrancó a caer, y sin embargo el dólar no recompuso, o sea, no se dio vuelta, digamos, no arrancó a subir tanto, si bien eso en diciembre remontó un poquito, pero no acompañó, digamos, no compensó la caída de los commodities y a eso es lo que lleva al sector exportador, digamos, a quejarse. Esto que mencionaba de los precios de los commodities, creo yo que fue el principal factor, pero no fue el único, también, bueno, estaba la política del Banco Central, la política contractiva que llevó a subir las tasas durante buena parte del año, que eso también ayudó, eso básicamente hace que se vuelvan más atractivas las inversiones en pesos que en dólares y una preferencia por volcarse a la moneda nacional que al dólar y también fortalece el peso uruguayo por ese lado. ¿Y esa actitud del Banco Central uruguayo es muy distinta a lo que estaban haciendo otros bancos centrales en el mundo? No, de hecho venía de la mano con lo que hizo la Fed, con lo que hizo otros bancos centrales de la región y de hecho el Banco Central tuvo una postura incluso un poco más tímida, digamos, que otros bancos centrales de la región, por eso no me parece que sea el principal factor, si bien por supuesto que contribuyó, no fue un factor diferencial que, o sea, no fue que el Banco Central se impuso un valor del tipo de cambio diferente al que hubiese habido si no seguía con esa política. Claramente contribuyó y si el Banco Central en vez de subir las tasas se les hubiera bajado, eso hubiera, la historia hubiese sido distinta, pero no fue el principal factor que estuvo detrás de este fenómeno de apreciación en Uruguay. A mí me gustaría ahora comentar un poco lo que fue la evolución de la economía en nuestro país porque hubo un hecho distinguido este año y es que las calificadoras de riesgo nos pusieron una buena nota principalmente por haber manejado el déficit favorablemente, podemos decir, porque el gobierno lo recibió con 5 puntos del PIB y lo redujo a 2.7. Sin embargo, y por acá va la interrogante que tengo, la pobreza infantil, particularmente de 0 a 6 años, subió considerablemente. Entonces, la pregunta es, ¿las calificadoras de riesgo nos hubieran puesto una mala nota si en lugar de bajar el déficit de 5 a 2.7 lo hubiésemos dejado en 3.7 y ese ahorro de un punto del PIB lo hubiésemos destinado a políticas sociales para atender la vulnerabilidad de los niños de 0 a 6 años? Bueno, es una pregunta súper amplia. Pero primero sobre lo del déficit y eso que se vincule un poco con el tema que estábamos hablando recién del dólar. Parte de esa reducción del déficit, parte de la mejora en la calificación por parte de las calificadoras, también por la reducción del riesgo país de Uruguay, todo eso contribuyó también a que el peso uruguayo se apresara frente al dólar el año pasado. Sobre tu pregunta, ¿de qué hubiese pasado si...? Teníamos margen, digo, para cumplir con la deuda fiscal, pero también con atender las deudas sociales. Claro, ahí... A ver, este gobierno, digamos, asumió con un mandato de reducir el déficit fiscal. De hecho, fue claramente uno de los temas de campaña y uno de los grandes temas durante todo este periodo de gobierno. Y lo que pasó en el medio fue la pandemia, digamos, que golpeó mucho a la población más vulnerable y, en particular, la población infantil y los jóvenes, que históricamente ha sido la población más empobrecida en Uruguay, también fue parte de los que sufrieron el golpe, digamos. Si se hubiese volcado más recursos y tal vez hubiese destinado menos a bajar el déficit... A ver, no creo que hubiese cambiado... Para poder bajar la pobreza infantil, digamos, hay que hacer como más cosas que solamente cambiar un poquito los números fiscales, digamos. O sea, ya había un problema de base antes con el déficit de alrededor del 5%. Pero destinándole más recursos, un punto del PIB a esta población en concreto, las calificadoras no se hubiesen visto mal por tener un 3.7% de déficit. Bueno, sí. Sobre todo, no importa tanto el número, sino la tendencia. Uruguay tenía un problema fiscal en el 2019, no urgente, no era calamitoso, digamos, pero sí que requería una corrección fiscal en el relativo corto plazo para, básicamente, seguir teniendo acceso barato a la deuda y demás. Este gobierno procesó un relativo ajuste fiscal en este tiempo y sí, si ese ajuste fiscal no se hubiese producido de la forma que se... en la velocidad, digamos, que se produjo, tal vez algunas calificadoras que, por ejemplo, nos mejoraron la nota no lo hubieran hecho. Y ahí, bueno... Porque parece igual ser considerable bajarlo de 5 al 3.7. Sí, sí. No es menor. Igual es un tema ya de, digamos, de preferencia de las políticas, digamos, de dónde se vuelcan los recursos. No hay una respuesta técnica de decir, bueno, se ponía la plata acá y ahí era lo mismo, sino que, bueno, ahí ya entran en consideraciones más de orden político de qué priorizar y qué no, y ahí entran las preferencias de la población en general y de los gobernantes, ¿no? Así que, bueno, por ahí. ¿Qué viene pasando? Todavía no ha cerrado, digamos, el año para medir, por ejemplo, cómo fue la evolución final de la economía, falta el cierre del último trimestre, pero qué podemos esperar, entonces, de cómo va a cerrar el 2022 en materia económica y cómo se viene el 2023 en ese sentido. Bueno, 2022, si bien todavía no tenemos los datos cerrados, como decís, lo vamos a saber recién en marzo, igualmente ya podemos decir que va a crecer arriba del 5%, seguramente en torno del 5,5%. Este crecimiento se divide como en dos mitades. La primera mitad del año fue muy buena, con un crecimiento bastante alto. Primero por un efecto de comparación con el año pasado, que había sido... El rebote que era momento todavía de la pandemia. Claro, exactamente. Pero también, comparando el trimestre, por ejemplo, el segundo trimestre contra el primero y el primero contra el cuarto del año pasado, esas tasas de crecimiento trimestrales también fueron bastante altas, del promedio del orden del 1%. Y ya sobre la segunda mitad, la actividad se desaceleró bastante. De hecho, según las cifras oficiales, en el tercer trimestre, que es el último dato que conocemos, hubo una leve caída respecto al anterior. ¿Por qué se explica esto? A ver, básicamente, el sector exportador, digamos, que había liderado la salida de la pandemia, ya el entorno externo no está siendo tan positivo, digamos, y también otros sectores como la construcción o, bueno, la inversión, digamos, en general, que venía muy potente de la mano de las obras de UPM y el ferrocarril central, ya están finalizando. Entonces, esos dos factores, que fueron como los motores del crecimiento a la salida de la pandemia, ya se están apagando, digamos. O sea, no es que terminaron las obras, pero el pico de ocupación ya pasó y ahora se está desacelerando ese motor. Lo cual abre la pregunta de, primero, los dos factores. ¿Qué va a pasar con el precio de los commodities de ahora en más? ¿Cuáles son las previsiones en ese sentido? ¿Y qué pasa con los planes de política interna, por ejemplo, los proyectos de infraestructura? ¿En qué medida van a poder subsanar esos puestos de trabajo que se están perdiendo a partir de ahora? En materia externa, digamos, el contexto externo para este año 2023 es bastante menos favorable de lo que ha venido siendo en los últimos años. Sobre todo por... Ya, como te decía, ya en la segunda mitad de este año se empezó a materializar. Bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, si bien arrancó temprano, las consecuencias más económicas, sobre todo sobre la actividad en Europa, se han hecho sentir. Después, por otro lado, en China, la política de COVID cero que implicó fuertes restricciones, desaceleró muy fuerte la economía. Y por otro lado, en Estados Unidos, que está en pleno proceso de suba de tasas la Reserva Federal para contener la inflación, pero eso tiene consecuencias sobre la actividad que también se traduce en menor actividad y incluso el riesgo de recesión para este año 2023. Hay una deuda también que se arrastra hace muchos años, no solo es una dificultad que tiene este gobierno de coalición, que es el manejo de la inflación, también un problema que tuvo los tres gobiernos de izquierda. ¿Cuáles son las políticas monetarias o las políticas económicas que son tan difíciles de aplicar para que la inflación, que actualmente y sistemáticamente está en el entorno del 8 o del 9%, se acerque más al 0 o al 3%, como tiene Colombia u otros países de la región, que esté más cerca del 0 que del 10 en nuestro país? ¿Qué es lo tan difícil de hacer? Hay un pequeño detalle. En general, tener inflación 0 tampoco es bueno, esto capaz queda para una conversación más larga, pero en general, no sé, por ejemplo en Estados Unidos la meta es de 2%, en otros países de la región es de alrededor de 4%. Más cercana a 0 que a 10 en la conversación. Y nuestra meta, digamos, es entre 3 y 6% ahora, 4 y medio, es el centro, digamos, el rango meta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué no se ha concedido? Hay varias razones para explicarlo. Parte de eso es que tenemos en Uruguay una economía bimonetaria, o sea, tenemos el peso uruguayo, pero también tenemos el dólar y el Banco Central solamente puede actuar sobre una de estas, sobre una parte de la economía, digamos, que es el peso uruguayo, la otra parte, que es el dólar, corre por otra vía, digamos, y el Banco Central tiene poco poder de acción sobre esta parte. En Uruguay hemos conseguido bajar la inflación de niveles altos que teníamos en los 90, por ejemplo, de arriba del 100%, antes, sobre todo en los 80, alrededor del 100%, la bajamos a un dígito y en eso nos hemos mantenido durante todo este siglo, digamos. Pero eso también ha ocurrido en varias partes del mundo y en Uruguay, antes, digamos, en 2019, por ejemplo, éramos de los países con inflaciones más altas del mundo, ¿no? Salvo acá en la región tenemos ejemplos como Argentina o Venezuela que superan ampliamente la inflación de Uruguay, pero en otros países más normales, digamos, la inflación de Uruguay siempre es alta. Parte es esa explicación, parte también hay temas de muchos problemas, digamos, de competitividad en el sector no transable, que es lo que tiene que ver con el comercio interno, que hay muchas ineficiencias, muchos problemas de escala también, y muchas rigideces que hacen que sea más complicado bajar la inflación. Y de alguna forma, los uruguayos nos hemos protegido, nos hemos acostumbrado a vivir con una inflación alrededor del 8%, y estamos en general protegidos contra ella. De hecho, no sé, con inflaciones del 8% durante, no sé, los últimos años, los últimos 15 años, si querés, el salario real ha subido, que en definitiva es lo que importa, ¿no? Para el ciudadano importa que su salario crezca más, que su poder de compra no caiga, ¿no? Y en definitiva, si bien hemos lidiado con esta inflación del 8%, los ingresos de los uruguayos más o menos han sabido protegerse de esa inflación. Claramente, después, cuando hay shocks adversos como los que tuvimos este año con los precios de los alimentos y los combustibles que se disparan, tiene consecuencias. ¿Y podemos ser optimistas en que en el mediano plazo vamos a tener una inflación cercana al 4%? Bueno, en principio, no hay ningún plan desinflacionario arriba de la mesa que pueda alcanzar ese objetivo. Este gobierno tuvo la intención, al menos no sé si es un plan, pero sí la intención, sobre todo en el primer presupuesto cuando puso las proyecciones macroeconómicas. Cambió las expectativas del rango. Bajó el rango meta primero que era entre 3 y 7 lo bajó entre 3 y 6 y además, en las proyecciones apuntaba a llevar la inflación a bajo de 4. Claramente, esto no se cumplió a menos hasta ahora y de hecho, las proyecciones del gobierno se han revisado a la baja alineándose más a las proyecciones nuestras, por ejemplo, que, no sé, para el año pasado, por ejemplo, se esperaba, el año pasado es del 2021, quise decir, el gobierno había proyectado una inflación a bajo de 7, fue 8, para este año en su momento había proyectado una inflación de 6 y va a ser de 8 y medio, un poquito menos, y después, ahora corrigió las proyecciones de inflación del gobierno y están más alineadas a las nuestras, el año que viene va a ser, el año que viene, no, 2023, estoy todavía en esta semana de que cuesta cambiar el chip, va a ser alrededor de 7 y si bien el gobierno espera que continúe bajando en 2024, por ejemplo, nuestra perspectiva es que va a tender a converger a ese promedio histórico entre 7,5 y 8%, básicamente porque no vemos, a ver, para bajar la inflación digamos se necesita un plan consistente que ataque varios frentes como los que yo mencionaba hoy más temprano y no es gratis ¿no? tiene sus costos sociales también y tiene sus costos tiene costos sobre la actividad que en parte esto que comentábamos recién esto que hacía el Banco Central de subir las tasas para contener la inflación tuvo de alguna forma también consecuencias sobre el tipo de cambio y ha llevado a que no sé, los exportadores se quejen y si se mantiene esa situación de apreciación sostenida por encima de los fundamentos digamos de la economía eso tiene consecuencias sobre la actividad también es decir no es trivial y tampoco en este contexto tal vez sea lo prioritario y creo que así lo entiende el gobierno por eso ha dejado de lado ese objetivo de hecho sin moverse y vos lo venías diciendo sin moverse demasiado de la inflación que habitualmente o que históricamente tiene Uruguay en las últimas décadas pasó de ser de los peores de la región o de tener de las peores inflaciones del mundo a estar a media tabla ¿no? claro porque empeoraron los demás básicamente no tanto por mérito nuestro sino por de mérito del resto eso incluso es muy lateral pero trae un problema hasta para la cultura del ahorro o del mal ahorro local estamos acostumbrados a ahorrar en dólares quienes no hacen inversiones quienes manejan su caja de ahorro en dólares porque saben que el peso por la inflación termina depreciándose mucho más que el dólar este año se dio algo donde el dólar perdió mucho valor o sea quien tenía la caja de ahorro en dólares en definitiva perdió mucho poder adquisitivo y de hecho eso pasó este año pero en general si se toma un promedio largo en general pasa eso en general es más conveniente ahorrar por ejemplo en UI que en dólares con UI por ejemplo vos te garantizás que no vas a perder por el dinero de compra y además si además pagas cierta tasa de interés que vas a ganar en dólar depende ya de los vaivenes del tipo de cambio y por ejemplo en este año pasado perdiste 10% así que bueno yo igual no quiero dejar la idea de que no hay que luchar contra la inflación ni nada por el estilo porque sí creo que es un objetivo súper importante pero que este gobierno como decía tuvo la intención de hacerlo pero para poder concretar una baja de la inflación se requiere un plan integral que no recaiga solamente en la política monetaria que fue un poco lo que sucedió ahora que fue el banco central quedó bastante solo en su lucha contra la inflación y que tampoco fue tan intensa como podría haber sido tal vez tampoco hubiese sido deseable que fuera más intensa hubiese tenido más consecuencias sobre la actividad pero no solamente con política monetaria se puede alcanzar una baja sostenida en la inflación porque hay otros factores que estas rigideces que están alojadas sobre todo en el sector no transable problemas de negociación en varios rubros que hay que atacarlos en conjunto tal vez no al mismo tiempo pero si tener un plan para atacar todos estos factores para lograr una baja sostenida de la inflación y hay que buscar también la oportunidad no se si hay tanta conciencia en general entre todos los actores de que la inflación es un problema tan grave digamos porque como te decía nos hemos acostumbrado a vivir a lidiar con ella nos había quedado pendiente porque te cortamos una respuesta anterior vinculada a la actividad y el escenario internacional en ese sentido si bien yo como les contaba el escenario el escenario internacional se está volviendo bastante más adverso para este 2023 que en el 2022 y en el 2021 en general jugó a favor en este año ya no va a jugar dan a favor primero porque se están revirtiendo los precios de los commodities como les comentaba hoy ya no están en los picos que llegaron sobre mediados de este año si bien están en niveles históricamente altos todavía la perspectiva es que sigan corrigiéndose a la baja y por otro lado bueno con riesgos de recesión global como les decía así que el sector de recesión en Estados Unidos que por supuesto va a tener coletazos sobre el resto del mundo así que el sector externo no nos va a ayudar como nos ha venido ayudando y además también como comentamos ya en este año 2023 finalizan las obras de infraestructura de UPM así que por efecto comparación digamos tenías la construcción a toda marcha en el año anterior o sea en 2022 y cuando se compare eso va a tener un efecto negativo que se compensa en parte por la puesta en marcha de la de la de la segunda planta de UPM que entra en operaciones ahí va a haber un subión de la actividad que compensaría por lo menos el primer año ahí va a haber un subión de la actividad que el efecto UPM digamos va a ser relativamente neutro este año porque tenés un efecto caída porque terminan las obras y un efecto aumento porque arranca la producción digamos esos dos efectos más o menos se compensarían así que digamos el efecto UPM y el efecto UPM general digamos sería relativamente neutro el desafío en todo caso va a pasar a ser para el año siguiente cuando ese efecto del comienzo de la actividad de UPM ya no esté tampoco no esté presente bien y dale no que para este año tenemos como te decía en 2022 tenemos la perspectiva de que crezca alrededor del 5,5% de la economía en 2023 ya va a ser un crecimiento bastante menor del orden del 2,3% básicamente explicado por este un contexto externo más adverso estos factores puntuales que terminan y bueno y el cambio un poco la morfología del crecimiento que había estado volcado a la inversión y a las exportaciones y va a depender ahora más de la demanda interna del consumo sobre todo que es el componente de la demanda que viene más rezagado que debería arrancar a recomponerse con más fuerza en este año y ahí que cabe esperar venimos en un escenario desde mi limitada posibilidad de verlo veníamos de un periodo de pérdida de salario real que ahora va a empezar a crecer porque la idea es llegar al final de este periodo de gobierno con el mismo escenario que el 2019 por lo tanto el bolsillo estaría creciendo y entonces teniendo más posibilidades de jalonar el consumo ¿es correcto ese razonamiento? Sí, sí el salario real ya arrancó a recuperarse en la segunda mitad de este año aunque todavía tomando el promedio del año el 2022 va a ser el tercer año consecutivo de caída del salario real y ya la recuperación del salario real se consolidaría en este 2023 comenzaría a consolidarse todavía falta para recuperar los niveles de 2019 pero en el promedio crecería a ser un poco menos de 2% y eso ayudaría a recomponer el consumo por ejemplo también la relativa a esta apreciación del tipo de cambio también ayuda un poco a recomponer el consumo porque básicamente hay muchos bienes básicamente los uruguayos nos volvemos más ricos en dólares digamos y podemos comprar más nuestros salarios medidos en dólares rinden más y bueno todos los bienes que están denominados en dólares se vuelven más baratos hablabas del escenario adverso a nivel internacional la posibilidad de incluso una recesión en Estados Unidos que el lugar puede jugar China en el 2023 leíamos hace un ratito las noticias de exportaciones ya van varios meses consecutivos en los cuales venimos de caída de exportaciones a China ahí que puede pasar bueno China sobre todo se vio muy golpeada en 2022 por esta política sanitaria super restrictiva de COVID-0 que ahora se flexibilizó y eso da más margen para que en este 2023 la economía china se recupere igualmente no va a ser un gran motor del crecimiento no va a volver a las tasas chinas digamos del pasado pero si va a jugar un poco más a favor de lo que jugó este año pero tampoco va a ser gran fuente de dinámica y sobre todo el resto del contexto externo que como decían no va a ser tan favorable así que no deberíamos esperar que el contexto externo ayude demasiado bueno la región tampoco más bien sigue no jugando a favor digamos así que va a depender más de lo que se haga desde acá de Uruguay y por eso es que va a crecer la economía en torno a su crecimiento histórico que es de poco más de 2% el tema es ver básicamente el desafío para este año es poder mantener dinamismo con un contexto que se vuelve más adverso y ya va a depender más de lo que sucede en Uruguay y de las políticas que simplemente bien perfecto Juliano Cantizani de CPA Ferrer muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias a ustedes